Que se detenga la noche para no dejar de amarnos Que separen los relojes para seguir en tus brazos Que no se apague la vela que alumbra nuestro destino Yo no te quiero perder, ni quiero que al amanecer Quiero que sigas conmigo Que se detenga la noche y que se esconda la luna Para que nadie nos vea y hacer nuestras travesuras Que no se apresure el alba porque me trae amargura Música Que separen los relojes para seguir en tus brazos Que no se apague la vela que alumbra nuestro destino Yo no te quiero perder, ni quiero que al amanecer Quiero que sigas conmigo Música Que se detenga la noche y que se esconda la luna Para que nadie nos vea y hacer nuestras travesuras Que no se apresure el alba porque me trae amargura